Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, como él mismo se definía. Jiménez es un apellido bastante común en España. Se puede escribir a veces con G y a veces con J. En su caso se escribe con J y esto se convierte un poco en su firma porque muchas palabras que normalmente se escriben con G, E o G, I, él las escribía con J, E, J, I. Quería cambiar la ortografía para hacerlo más simple y también, en su caso, era una firma, podemos decir. Él nació en 1881 en Moguer, un pequeño pueblo andaluz cerca de Huelva, de casitas blancas. Será uno de los lugares de sus poemas y también un lugar importantísimo en su vida. En muchos casos, en los que él estaba enfermo, estaba triste, volvía a su pueblo natal para sentirse mejor. Después de una breve temporada en Sevilla, donde estudió Derecho, se mudó con 19 años a Madrid, a la capital. Allí entró en contacto con el ambiente cultural de la época y conoció, por ejemplo, a Vallenclán y al autor modernista Rubén Darío, que influyó mucho en su obra. Desgraciadamente, en esta época falleció su padre. Él lo sufrió muchísimo y empezó a tener problemas de depresión. Volvió a su pueblo natal, como hemos dicho, y luego tuvo que estar ingresado también en un sanatorio francés durante un tiempo. Y, en Francia, entró en contacto también con la literatura francesa y con el parnasianismo, el simbolismo, de los que ya hemos hablado. En 1916 se casa en Nueva York con Zanobia Camprubí, la mujer de su vida, una mujer cultísima, que además de ser la musa de su poesía amorosa, también colaborará con él y lo ayudará muchísimo en su obra. La fama de Jiménez empieza a crecer en España y también por el mundo. Desgraciadamente, en 1936 estalla la guerra civil en España. Él siempre había apoyado la causa republicana y empieza a tener miedo, porque es la época en la que se empieza a hablar mal de los intelectuales republicanos y, temiendo por su vida y por la de su mujer, empieza a viajar. Primero va a Cuba y luego decide establecerse para siempre en Estados Unidos y luego en Puerto Rico, donde trabajará en las universidades y seguirá escribiendo. En 1956 recibe el Premio Nobel de Literatura. Desgraciadamente, esto coincide con la muerte de Zanobia, de su mujer. Entonces, él no podrá estar contento por esta noticia y ni siquiera irá a recoger el premio personalmente. Los últimos años de su vida son muy tristes, él vuelve a sentirse muy mal a su estado de depresión y después de tan solo dos años muere. Muere en Puerto Rico, pero luego sus restos fueron llevados a España, a su querida Andalucía. Hablando de la poética de Juan Ramón Jiménez, tenemos que decir que él era un poeta que podríamos definir minoritario. Él solía decir con orgullo a la minoría siempre. Entonces, no le quería gustar a todo el mundo, sino que quería hacer una poesía un poco difícil también de interpretar y que pocos podían apreciar. Tenemos tres características de la poesía para él. Primero, la poesía para él es sed de belleza. Entonces, expresión de lo bello. O sea, veremos que tiene una fase modernista, entonces la belleza es una característica fundamental. Segundo, el ansia de conocimiento. Entonces, la poesía tiene que ser también conocimiento y gracias a ella podemos profundizar y llegar a la esencia de la realidad. Es un instrumento, un medio que nos permite llegar a la esencia de la realidad. Y por último, la poesía para él es anhelo de eternidad. O sea, gracias al arte, gracias a la belleza, gracias a la poesía y a este conocimiento que nos ha mostrado, nos ha enseñado, podemos llegar a la eternidad. Nos convertimos en seres eternos. Vamos a ver ahora las etapas de su producción. La obra de Juan Ramón Jiménez se divide en cuatro etapas. La primera es la etapa de la poesía pura, al estilo de Becker. Entonces, Juan Ramón busca una poesía desnuda de artificios, simple, lineal. Luego, como hemos visto, cuando está en Madrid y entra en contacto con los ambientes del modernismo, pasa a esta nueva moda del momento. Entonces, una etapa modernista, donde se llena de ropajes, como él dirá. Entonces, todas las características del lenguaje modernista. Sin llegar, sin embargo, a los excesos de Darío, por ejemplo. Entonces, es un modernismo, podríamos decir, un poco más íntimismo. De su etapa modernista forma parte su obra en prosa más conocida, Platero y yo. Se trata de una prosa poética, que narra la historia de un niño y de su burro, a lo largo de cuatro estaciones del año, ambientada en su Andalucía. Luego, en una tercera etapa, él se arrepiente por este ropaje modernista que ha adoptado y decide quitarlo, ¿no? Decide desnudar otra vez su poesía y empieza con una poesía conceptual, influenciada por las vanguardias que se están desarrollando en este momento en España. Entonces, más esencial, más conceptual. La última etapa es la etapa de la poesía del exilio. Después de dejar España, él se vuelve mucho más intenso, mucho más profundo, casi llegando a lo metafísico. Y es su última etapa que podemos definir como poesía del exilio. Tenemos que decir que Juan Ramón Jiménez se convierte en un modelo para la importantísima generación que le seguirá la generación del 27. Bueno, ahora vamos a ver, brevemente a analizar, un poema que él mismo escribe y que define este recorrido que él hace en su poesía. Entonces, él mismo habla de estas etapas en este bonito poema que se llama vino primero pura. ¡Vamos a verlo! Este poema forma parte de la colección Eternidades, publicada en 1918. Entonces, estamos en su tercera etapa. Falta la cuarta, la del exilio. Aquí él reflexiona entonces sobre su recorrido literario, poético, hasta aquel momento. Vamos a leer la primera parte del poema. Vino primero, pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que era cundia de yel y sin sentido. Entonces, aquí Jiménez utiliza un tópico literario, o sea, hablar de la poesía personificada, como si fuera una mujer. Esto lo hacía mucho Becker. Y hablando de Becker, sabemos que la primera parte, etapa de la poesía de Jiménez, es la de la poesía pura. Entonces, como si fuera una mujer, Jiménez nos presenta a una mujer que llega a él pura, desnuda, vestida solo de inocencia. Y él, también inocente, joven, inocente como un niño, la ama, la quiere muchísimo. Pero luego, esta mujer empieza a ponerse ropa, ¿no? Dice, no sé qué ropajes, los ropajes del modernismo, evidentemente. Entonces, la poesía de Jiménez va llenándose de figuras sensoriales, de recursos retóricos, de musicalidad, imágenes, etcétera, todo lo que hemos dicho del modernismo. Entonces, aquí nos dice Jiménez, poco a poco la fui odiando, sin darme cuenta, pero ya empecé a ver que algo no me gustaba. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros. Entonces, esta mujer se convierte en una reina llena de lujos. Y él dice que era cundia de hiel y sin sentido. Y ahora, pensándolo, le da mucha rabia pensar en esta poesía tan llena de excesos. Vamos a ver la segunda parte. Entonces, después de llegar a ser una reina fastuosa de tesoros, poco a poco él empieza a desnudar a esta poesía. Bueno, ella misma empieza a desnudarse según su visión, porque la poesía casi tiene vida propia, ¿no?, en su visión. Y ella empieza a desnudarse y él le sorríe. Luego se queda con una simple túnica, muy simple, de su inocencia antigua. Y fue allí que Jiménez empezó a creer de nuevo en ella. Pero luego da un paso más y se quita también esta túnica. Y aparece totalmente desnuda. Entonces llega a un nivel de esencial incluso más importante que el primer estadio de su poesía, porque aquí estamos en la poesía esencial, más pura aún que la poesía pura de su primera etapa. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda mía para siempre. Entonces aquí él se vuelve a enamorar locamente de la poesía y dice que esta es la poesía que será suya para siempre. Bueno, espero que este poema os haya gustado. Vamos a ver a continuación El viaje definitivo, un poema muy bonito sobre el tema de la muerte. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.